Creo que el tema de la brecha en tecnologías de la información se ha ido superando día a día. Hace unos años de pronto veía un grupo de estudiantes de ingeniería que era de 20 personas y tal vez dos mujeres se ha ido superando, pero pues la convicción fuertísima es que esto no tiene género. La tecnología no tiene género, el conocimiento no tiene género. Es necesario que todas las mujeres y los hombres participemos en este crecimiento porque no es solamente para nosotros, sino es para el país donde estamos viviendo, para las empresas donde estamos trabajando y no se trata de ingenieros, ingenieras, sino que es un tópico de sabiduría y hay que desarrollarlo por igual. No solamente hombres, mujeres, eso no tiene nada que ver. Las invito a que estudien estos temas, a que se metan en la tecnología porque definitivamente es un área supremamente hermosa y pues da una posibilidad de evolución gigantesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!